Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos de regreso en los Backrooms de Roblox chicos porque justamente hoy lo han actualizado, pero adivinen que vamos a agarrar los personajes que salieron el día de ayer porque no subí video y están bien pero bien padres chicos porque agregaron a los personajes del próximo capítulo de Poppy Play Team agregaron a Vox y Boo y lo vamos a conseguir, este personaje que va a salir nuevecito junto con Huggy Wuggy para comernos a todos chicos ustedes quieren que traiga ese capítulo al canal que juegue en cuanto salga Project Play Team, creo que se llama el nuevo episodio chicos ya me vi el trailer y está súper súper chido ese nuevo personaje así de que vamos a conseguirlo el día de hoy chicos ya sé que actualizaron ahora, agregaron como unos policías pero la verdad es que no están tan facheritos como los que agregaron el día de ayer miren, vamos a verlos, vamos a ver a quienes agregaron el día de ayer porque los de hoy son estos, miren, los de hoy son estos policías que igual si quieren que traiga video de estos policías pues díganme en los comentarios pero yo voy por Voxy porque tenemos que conseguirlo de una forma súper épica que es derrotando al boss de los Riven Friends nuevamente chicos miren, aquí está el personaje de máscara de gas que supuestamente van a ser los players chicos salieron cuatro en el nuevo video que mostraron en el avance de Puppy Play Team Project y luego tenemos aquí a un bebé momilón está bastante facherito y aquí está Voxy Buu el nuevo monstruo que saldrá en el nuevo capítulo de Huggy Googie y vamos a ver a quien más metieron ¿dónde están? aquí está este que se llama Prototipo chicos que está bastante, bastante chido es como un robot y nos hace falta Daisy creo que se llama La Florecita ¿dónde está Daisy? se me está escondiendo chicos no la encuentro bueno, aquí está aquí está Daisy chicos está bastante bonita también así es que yo tenía muchas ganas de subir estos Morphs del día de ayer chicos y vamos a empezar a capturarlos acompáñenme los buenos recuerden que en alguna parte del video voy a decir la palabra secreta para que estén muy pero muy atentos ¿vale chicos? así que lo primero que vamos a hacer síganme mis tocinillos nos vamos a venir por acá chicos que por cierto ya estoy mucho mejor para todos aquellos que me preguntan ¿cómo sigo? porque me enfermé muchísimas gracias por estar al pendiente chicos los quiero un montón y ahora sí ya estoy casi al 100% listo para empezar a mandar directito chicos ok, venimos acá y vamos a entrar a la puerta azul chicos entramos ay, me volví a salir no hay que entrar chicos y venimos aquí al refrigerador y espero hayan traído chamarra porque está bastante frío aquí tenemos nuestro primer coleccionable que se trata de bebé con piernas largas es Baby Mom Legs chicos bueno, no es Mom este no sería la mamá vamos a ponernoslo chicos este sería el Baby Long Legs más bien y miren si tiene las piernitas bien largas me encantó su peinadito super facherito es como un churrito ahí parece un caramelo y si está como grandote el bebé si tiene las piernas largas este me ha parecido super cool y vamos a ir por nuestro segundo coleccionable que se encuentra nos vamos a ir al teatro de los Riven Friends chicos venimos por acá y me voy a tener que convertir en Capi para poder pasar por aquí abajo ok, agarramos el mazo abrimos aquí abajo abrimos la puerta abro codobro patos de cabra nos metemos ahora al azul y ahora a la naranja chicos y aquí tenemos nuestro siguiente coleccionable así de sencillo que se trata de Daisy la Margarita creo que así se llama ¿no? Flor Margarita creo que sí no recuerdo chicos y vean esto tiene patas como de araña está super super épica me encanta miren tiene unos dientitos bastante afilados así es de que no la hagas enojar porque te puede comer esta florecita bastante cool chicos ahora lo que vamos a hacer va a ser teletransportarnos a locura de juego y vamos a ir aquí a visitar a nuestro compi el Froggy hola Froggy ¿cómo estás amigo? tanto tiempo no Froggy no siempre Froggy tan violento agarramos este martillo chicos y vamos a abrir esta puertita de aquí y tenemos ese como un librero y aquí pues tengo otro coleccionable que no he agarrado pero lo vamos a dejar para otro video y acá arriba hay otro chico o bueno de una vez vamos a agarrarlo wow en la familia es la familia de Greek con Orange y tenemos a la letra L pero venimos por el que está aquí adentro tronamos este mueble chicos abrimos y tenemos a máscara de gas que esto vendrían siendo los players wow este se lo comió Huggy Googie F en el chat bueno no recuerdo si fue al rojo pero al parecer ninguno salió con vida no sé si ya vieron el trailer chicos lo iba a subir al video pero no sabía si les iba a gustar díganme en los comentarios si les gusta este juego de Huggy Googie el de Poppy Play Time y traemos traemos aquí al canalito unos cuantos episodios chicos y ya va a salir el nuevo episodio y estaría super cool que lo jugáramos no lo creen díganme en los comentarios si les gusta el juego y entre más apoyo me animaré a grabarlo chicos vale luego nos vamos a ir está cool la esquí pero no creo que va a ser de mis favoritas chicos nos vamos a ir ahora a los almacenes chicos de jiquea donde está acá con el perrito buff a ver a ver no lo encuentro aquí es el último chicos nos venimos acá y ya saben que el almacén está aquí lo abrimos con cuidadito dijo monchito con el scp y lo que vamos a hacer miren vamos a agarrar este de una vez ok no me deja no me deja ahí viene el scp bueno ahorita lo agarramos vamos a subir por aquí porque nuestro morph está ahí chicos ok entonces esa es una misión que parece complicada pero probablemente no nos subimos aquí y creo que cuando caigamos tenemos que agarrarlo ahí está el truco chicos así de que vamos a intentarlo uy ahí ahí no no lo agarré chicos me voy a convertir en capital porque este monito está como muy rígido no tiene nada de movimiento chicos ok creo que me siento más hábil siendo capitán tocino chicos ya vi cuál era el problema de por qué no podía subir aquí al estante para que ustedes no se compliquen el truco está en ponerse un personaje medio alto como el que me acabo de poner a este paletero que está increíble chicos porque ya que capitán tocino está tan chiquitito me costaba demasiado llegar muchachos entonces ahí les paso ese trucazo pónganse un personaje algo alto y que sea un poquito delgado y les va a ser muy fácil obviamente solamente suben suben hasta arriba y luego se dejan caer y le aprietan a la E chicos y van a tener este coleccionable que es el de a ver ya ya que paso aquí que paso aquí con la figura me está pegue y pegue ya mejor que me mande al lobby de una vez chicos y tenemos ahora si a nuestro coleccionable de prototipo y solamente nos hace falta uno que por cierto si les mostré los pasados verdad si si los vimos chicos vamos a ver donde está aquí no la encontraba chicos pero aquí está wow que es esto es enorme no me la imaginaba tan grande chicos vean esta arañota como robot está super super cool yo me la imaginaba más chiquitita vean el tamaño de ese pelotocino y vean mi tamaño miren tiramos hasta la niña chicos de tan grande que somos wow la verdad es que este morph está increíble pero ahora si nos falta creo que el más épico de esta actualización que es boxy boo y para eso chicos vamos a tener que hacer lo siguiente muchachos vamos a tener que ir acá al teatro de los raimon friend porque tenemos que pelear de nuevo contra el jefe de los raimon friend para que nos de la llave chicos necesitamos esa llave nuevamente ahorita van a ver para que recuerden que para entrar aquí necesitan 300 skin 300 more chicos si no no nos van a dejar entrar aquí a esta área secreta y vamos a ver si está blue espero que si esté blue si si está chicos nos vemos de nuevo la cara blue y pues recuerden que lo tienen que matar con esta ballesta chicos pero yo voy a utilizar mi pistola de hielo que es un poco más rápida y efectiva hemos buggeado hemos buggeado a blue se ha ido de cabeza y pues esto chicos es cosa de paciencia y dejar más bien no dejar que te atrape este blue iba a utilizar el lanzallamas ustedes creen que el lanzallamas baje más vida yo creo que va a bajar lo mismo no chicos a ver cuantos likes para que en un próximo video utilicemos el lanzallama vale así de que ya tienen varias misiones uy si me ha tocado si me ha tocado tienen varias misiones ahí en la en la comentario chicos tienen que comentar la palabra secreta que se la voy a decir en este preciso momento y la palabra secreta es boxy boo que es ese nuevo monstruo de poppy playtime chicos que ahora se llamará project playtime o no se si sea playtime pero se llamará project project algo no recuerdo chicos y yo la verdad estoy muy emocionado porque ya salga ese juego porque lo quiero traer al canal creo que sale el 6 de diciembre ese nuevo capítulo porque se ve bastante aterrador chicos como sale boxy ahí en el tren wow y se come a un player a uno de los chicos que estaba revisando ahí la la juguetería está súper increíble bueno 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 este este muchachito ya casi le bajamos la mitad de la vida es que no le estoy atinando es que la mira está mal miren ahí le atino chicos pero si le pongo la mira exactamente en el centro no le atino como que está mal calibrada mi mira no y ya casi lo derrotamos chicos wow creo que este va a ser mi personaje favorito porque ese monstruito me gustó demasiado y vamos a ver como se ve aquí en los background chicos porque creo que en el juego se va a ver espectacular en el juego de hugi hugi ok 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 ya casi lo conseguimos chicos me encanta que la pistola de hielo lo detenga porque eso nos da mucho tiempo para seguir caminando ah miren lo podemos mantener congelado sin necesidad de caminar bueno si si camino un poco tardo de nuevo en congelarse a ver ok y si la dejamos así todo el tiempo ah esta super fácil así chicos perfecto tenemos la llave maestra y ahora lo que vamos a hacer chicos va a ser regresarnos hay que guardar la pistolita nos regresamos al lobby y ahora si acompáñenme los buenos que les voy a enseñar donde se encuentra esta skin nos venimos por acá vamos también nos podemos teletransportar al nivel 2 chicos para evitar todo este recorrido pero también está la otra forma no se preocupen de las dos formas sale lo mismo abrimos la compuerta chicos y vamos a venir acá donde estaba flamingo nuestro amigo el granjerito aquí en esta como compuertita secreta hola copi como estás amigo que por cierto hay un morph hay varios morphs arriba uy cuidadito que ahí viene y no quiero perder la llave chicos brincamos acá luego brincamos acá de una vez voy a agarrar este morph que es de hecho ah es flamenco yo diciéndole flamingo no pero si se llama flamingo no bueno como sea vamos a brincar ahora aquí chicos y vamos a agarrar este morph también que es orange ok y ahora vamos a intentar llegar ahí con mucho cuidadito y llegamos lo conseguimos y una vez estando aquí chicos ahora si nuestra llave nos va a servir para abrir este cofre de aquí wow pero primero vamos a agarrar estos morphs vamos a ver de quienes se tratan este va a ser spider man es que recuerden que mi otra cuenta la perdí donde tenía todos los morphs chicos y pues en esta me hacen falta este es red chicos y este vamos a ver de quien se trata era red realista y la letra a como enojada pero ahora si vamos a abrir por el que venimos chicos y lo desbloqueamos con la llave maestra y obviamente es boxyboo criatura de caja se llama aquí vamos a ponernoslo porque esta esquina va a estar bien pero bien padre miren está en su cajita igual que en pop it light time así es así como que no hay nada no pero de repente muajajajaja te sale el monstruo boxyboo está impresionante chicos me ha gustado mucho la verdad que obviamente este va a ser mi favorito díganme en los comentarios cual ha sido su favorito junto con la palabra secreta chicos y ya saben que les voy a estar mandando saludos a todos los que la encontraron recuerden dejar su like compartir y suscribirse que esta actualización me ha gustado mucho 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 pero mucho y recuerden apoyar el video si quieren que traiga este capítulo cuando salga de project playtime chicos ya saben que los quiero mucho espero les haya servido y consigan todas sus figuritas y si quieren que suba la actualización del día de hoy pues también díganme en los comentarios los veo en un próximo video chicos los quiero bye bye